Hola niños y niñas, el día de hoy vamos a desarrollar las actividades que nos brinda la plataforma Aprendo en Casa del Ministerio de Educación. Esta actividad va dirigida a primero y segundo grado del nivel primaria. Recuerda que estamos en la semana 4 y este material lo encontrarás en el botón que dice Activarte, Arte y Cultura. ¡Listos! ¡Entonces a Activarte! El tema del día de hoy es... ¡Festival de la Salud con Tites! Querida familia, en caso de que tu hijo o hija necesite mayor ayuda en el desarrollo de las actividades, es importante acompañarlos en el proceso y considerar algún tipo de ajustes o adaptación según su ritmo y forma de aprendizaje. Los recursos para la actividad del día de hoy son... Cualquier material que tengas en casa para construir un tífere podrán ser... Medias, tela, papeles de colores, cajas pequeñas, tubos de papel higiénico, cartulinas de colores, bolsas de papel, lápiz, lápices de colores, plumones, cintas y todos los materiales que puedas juntar en casa. Aprovechen para revisar que tienen en casa y juntar el material de reuso. Ya estamos listos para realizar nuestra primera actividad. Entonces, nos vamos a juntar en familia para conversar acerca de cómo nos estamos cuidando y de las personas que cuidan nuestra salud. En mi caso, voy a conversar con Nico. Oye Nico, ven aquí. Nico, vamos a hacer una demostración de qué es lo que debemos conversar. Hola Nico, ¿sabes tú por qué no podemos salir de casa? Claro que sí. No debemos salir de casa porque estamos combatiendo un virus muy, muy, muy malo. Y es por eso que nuestro presidente ha dicho que debemos estar dentro de casita para no poder enfermarnos. Y este virus malo vaya desapareciendo progresivamente. Muy bien Nico. Nico, ¿también sabes que hay personas que cuidan nuestra salud fuera de casa? ¿Sabes quiénes son? ¿Y qué función están cumpliendo? Sí, sí. Yo conozco a dos. Uno son los policías que están en las calles brindándonos ayuda para que se cumplan las normas que el presidente nos está enviando. También conozco a los doctores. Ellos nos están curando en los hospitales y en los centros de salud. Muy bien Nico. ¿Y sabes tú qué acciones debemos realizar en casa para cuidar tu salud y la de los demás? Pues yo me lavo mis manitos con agua y con jabón por 20 segundos. ¡Eso es, Nico! Así como Nico y yo hemos conversado, hazlo con tus hijos. Ahora, vamos por nuestra siguiente actividad. Nico, ven aquí. Vamos a construir nuestros títeres. Nico, ¿tú sabes qué es un títere? ¿Qué es un títere? Ahora es momento de que tú y tu hija o hijo creen sus títeres. Pueden inspirarse para crear títeres con medias, papel o cartulina, tubos de papel higiénico, bolsita de papel o palitos. ¡Lo hemos logrado! ¡Sí! Ahora, por nuestra última actividad, presentaremos el Festival de la Salud. ¿Y cómo es eso? Ahora que tú y tu hija o hijo ya han confeccionado sus títeres y tienen un objetivo claro, pueden anunciar el festival con volantes o invitaciones. Vamos a darle voz a nuestros títeres. Vamos a darle voz a nuestros títeres y practicar los mensajes que queremos comunicar. Diseñaremos un concurso para ver quién sabe más. Todas las ideas son bienvenidas. Todas las ideas son bienvenidas. Preparen un lugar de su casa y realicen la presentación de su mensaje a los otros miembros de la familia. Si tienen un celular, graben su experiencia y compártanla con sus familiares y amigos. Recuerda guardar este video en tu portafolio personal. No olvides de preguntar a tu hijo o hija qué hemos aprendido hoy. ¿Cómo se sintieron? ¿Qué dificultades se presentaron? ¿Qué acciones tomaron para resolverlas? ¿Esta actividad ayudó a desarrollar su creatividad? ¿Por qué? ¿Qué mensaje transmites con tu historia? Esto ha sido todo por hoy. Nosotros somos PEC. Y esto fue activarte para primero y segundo grado del nivel primaria. ¡Hasta luego!